Música Estas imágenes es lo que está sucediendo en los predios de la Catedral Metropolitana de Managua donde un grupo de jóvenes, de ciudadanos en general, están dentro de los predios de la Catedral dentro de los predios de la Catedral, están con sus banderas azules y blancas como ustedes pueden ver Reclamando, protestando, reclamando, pidiendo justicia, liberación de presos, de manifestantes presos El portón de la Catedral está cerrado, ellos están por el lado de adentro Ni Juventud, ni Juventud ¡Eran estudiantes, no eran delincuentes! ¡Presente! 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 ¡Dárgela y Martía! ¡Presente! ¡Presente! ¡Tayler! ¡Presente! ¡Hermandito Córdoba! ¡Presente! ¡Casa por cárcel no hay libertad! 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 ¡Que no hay este huelga! ¡Presente! 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 Nosotros no nos vamos a callar, porque nosotros somos verdaderos de Paraguay. ¡No nos van a callar! ¡No nos van a callar! ¡Ay, ese puto sapo! ¡Esa es el amor de sapo! ¡No nos callarán! 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 ¡Señor, señora, no sea diferente! ¡Está matando al pueblo en la cara de la gente! ¡Señor, señora! Un grupo de jóvenes autoconvocados están en este momento, lo pueden ver ustedes por esta transmisión, agrupados protestando dentro de los previos de la Catedral Metropolitana de Managua, en el costado oeste de los previos de la Catedral de Managua, se han agrupado para protestar. ¡Se animan y responden de esta manera a los ciudadanos que pasan en sus vehículos, sacando las banderas azul y blanco, en demostración de apoyo para quienes están dentro de los previos de la Catedral, en este momento gritando consignas. ¡Una y ve! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Una y ve! autrante Ciudadanos pasan en la autopista y pitan y algunos de ellos sacan la bandera azul y blanco en demostración de respaldo para los jóvenes que se encuentran dentro de los predios de la Catedral Metropolitana de Managua. ¡Libertad! 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 ¡Democracia sí! ¡Democracia sí, dictadura no! ¡Democracia sí! 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 ¡Tobaco, peludo, se va con el troncudo! ¡Tobaco, peludo, se va con el troncudo! Así que seguiremos protestando hasta que haya justicia y libertad para los presidentes. ¡Justicia! 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 ¡El marido kendol! ¡Que se vayan de su boca! ¡Celta el paz! ¡Que se vayan de su corazón! ¡No se vayan de su corazón! ¡No se vayan de su corazón! ¡Vamos! ¡Que se vayan de su corazón! ¡Mesa, mesa, mesa! ¡Mas tarde! ¡Que se mañebo! ¡Mas tarde! ¡Arrega, una! ¡Mas tarde! ¡Ni de toda empresa! ¡Ni de toda empresa! ¡Ni de toda empresa! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Y no te vas! ¡Ni de toda empresa! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Gracias!